Gracias por todo un siglo de abrazos De recuerdos, de esfuerzo y sudor Entonando a Donay en el campo Con la paca y el dulce sabor De las previas en el casco Alimento para el corazón De un bendito roza en llamas Transformando el frío en calor Gracias por regalarnos la forma De querernos un poco mejor De acercarnos a los que están lejos Que regresan con cada gol Al paseo de Cervantes Condonando en el marcador Resistiendo al paso del tiempo Con bravura, memoria y honor Ánimo pues salta a la frente Mi valiente deportivo Que victoria entera hoy brinda por ti Por otros cien años de gloria Y de amor correspondido Que la vida si es contigo No es un domingo sin fin Gracias por levantarte de un salto Convirtiendo caída en pasión El infierno del tacto del barro A dejarnos en dormida en la voz Donde Cera enclavó la bandera Y volamos tan cerca del sol Las penas que ya no nos pesan más Ánimo pues salta a la frente Mi valiente deportivo Mi valiente deportivo Que victoria entera hoy brinda por ti Por otros cien años de gloria Por otros cien años de gloria Y de amor correspondido Y de amor correspondido Que la vida si es contigo Es un domingo sin fin Que la vida si es contigo Que la vida si es contigo Es un domingo sin fin Y de amor correspondido Que la vida si es contigo Es un domingo sin fin Cariño pues salta a la frente Mi valiente deportivo Que victoria entera hoy brinda por ti Por otros cien años de gloria Y de amor correspondido Que la vida si es contigo Es un domingo sin fin Que la vida si es contigo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!